Una crisis que no se detiene y solo aumenta. Estamos hablando de la crisis política del Partido de la Gente que se desató después de la elección del presidente de la Cámara de Diputados la cual se llevó la izquierda solo y gracias a los votos de diputados del Partido de la Gente que votaron por la izquierda traicionando un acuerdo que tenían con la derecha lo cual llevó a la expulsión de ella un diputado. Y ahora llevó a que diputados metieran a la PDI, a la Policía de Investigaciones a investigar esto dentro del Congreso. Sí, real, están escuchando real. Diputados del PDG pidiendo que la PDI investigue a otros PDG. También llevó a que Mochatti, quien había en un momento apoyado de cierta forma al Partido de la Gente ahora lo critique fuertemente y prácticamente anuncie su fin. y a que Franco Parisi se pronunciara haciendo un llamado a la unidad después de haber pedido sanciones y a que nuevas querellas formales fueran anunciadas entre, como ustedes esperarán, diputados del Partido de la Gente. O sea, es una crisis que no se detiene. ¿Quién dijo cada una de estas cosas? ¿Qué está pasando? ¿Por qué la PDI? ¿Cuáles son estas querellas? ¿Qué dijo Parisi? ¿Qué dijo Mochatti? Todo lo vemos a continuación, lo comentamos y lo analizamos. Antes, como siempre, les pido que por favor se suscriban a este canal. Un clic, botón suscribir, me van a estar ayudando muchísimo con algo que no les cuesta absolutamente nada. Muchas gracias por eso. ¿Te suscribiste? ¿Sí? ¿No? Hablo. Mientras tanto, veamos qué fue lo que dijo Mochatti respecto a la situación actual del Partido de la Gente y después seguimos comentando el resto. PDI, querellas, etc. El Partido de la Gente, esa es la democracia digital, ese que no se define en ningún caso, nunca antes de consultar lo que ellos llaman a las bases, de escuchar a la gente. Ese partido ahora no se está ni escuchando entre ellos. Bolsa de datos es poco. Están expulsando parlamentarios por no haber votado por el candidato de la oposición a la presidencia de la Cámara. Lo raro es que Franco Parisi, desde Estados Unidos, sin cargo, sin responsabilidad legal, dirige, digita, pide a parlamentarios alinearse con una oposición, solicita sanciones. El alcalde Rodolfo Carter, el alcalde de la Florida, que tiene ambiciones presidenciales y ve que la UDI, que según él puede ser una especie de jamelbo, mira al Partido de la Gente. Viajó a Estados Unidos y pasea con Parisi por el Parque de Diversiones de Orlando. Sí, por el Parque de Diversiones Juntos. Habría que pedir a Carter que piense mejor sus pasos, ¿no cree usted? Como puede ver, hacemos peticiones modestas, pequeñas, de sentido común. Las hacemos por el bien de todos nosotros. Bueno, ¿por qué la PDI? ¿Por qué está la PDI metida en esto? Bueno, porque Gaspar Rivas con los otros diputados, junto con el que expulsaron, Francisco Pulgar, llamaron a la PDI para que investigue el reglamento interno que supuestamente nos fue llevado a cabo de forma correcta o no hubo un reglamento previo respecto a la expulsión y a las sanciones que se están queriendo tomar por el resto de la bancada del PDG. Entonces pidieron al PDG, diputados del PDG, le pidieron a la PDI que investigue al PDG. Artas iniciales. Por lo que es una situación crítica, crítica, y es momento de lo único que puede salvar este partido, digamos, o la imagen que tiene este partido, que en el fondo es el partido, la imagen mediática, es llamar a la unidad, que nadie se vaya, que todos se queden y que sigan votando de la misma manera en la medida de lo posible. Pero eso, por lo que vamos a revisar a continuación, es muy poco probable que pase. Lo que sí es que Franco Parisi, que antes había llamado a pedir sanciones, ahora hace un llamado a la unidad. Esto porque él se dio cuenta, no creo que se haya dado cuenta, pero le deben haber dicho ya, como hemos visto en este canal anteriormente, sus mismos diputados que votaron por la izquierda, o el que se abstuvo, les deben haber dicho, oye, yo me voy de tu cuestión y tu cuestión se acaba, porque va perdiendo fuerza, después se va otro, ya tenéis atados por acá, entre ellos dos, Navellano y Arzu, entonces cualquier uno de esos se expulsan, de ahí se termina todo cayendo el partido y esto termina como la lista del pueblo. Y esto, en este canal no hablamos de experiencias personales ni nada, de hecho tratamos ni siquiera de emitir opiniones personales, simplemente hacemos análisis político. Pero, en este caso, yo lo viví en carne propia, con la lista del pueblo, independiente de lo que podamos pensar de la lista del pueblo, que ya no existe, o de lo que uno de ustedes pueda pensar de la lista del pueblo, pero yo lo viví en carne propia, y cuando se desmorona, un partido político, una organización política, se van cayendo todos de a poco, y se va uno, después se va otro, después se van tres, después se fueron todos. Y de ahí quedó uno, y a la cuestión se le cambia de nombre, que independiente, no sé qué, y listo, el partido murió. Por lo menos hasta el 2026, que París se trató de sacar una nueva presidencial fallidísima, sin ningún apoyo parlamentario real, porque la cuestión ya dejó de tener nombre hace años atrás. Recordemos que la memoria, el tiempo pasa muy rápido, pasan muchas cosas, y la gente se olvida muy rápido de las cosas, porque hay muchas weas que están pasando, perdónenme la palabra. Y eso yo lo viví en carne propia, y eso también lo está viendo el partido de la gente ahora, y todo el mundo lo están matando en los titulares, que se murieron, que se van a morir, que el fin del PDG, también, porque independiente de lo que cualquiera de los que están viendo este video puedan pensar del PDG, si son del PDG y les encanta, o si les carga el PDG, etc., independiente de eso, el PDG es una amenaza para los partidos políticos tradicionales, para todos los partidos políticos que no son el PDG. ¿Por qué? Porque les roba votos. El robarles votos les resta posibilidades de quedarse con más cupos en los poderes del Estado para el 2026, y eso es mucha, mucha plata y mucho, mucho poder, que es más plata, ¿entienden? Entonces, independiente de lo que pensemos del PDG, el PDG es una amenaza para los partidos políticos. ¿Y qué es lo que hacen los partidos políticos cuando ven que uno es una amenaza real? ¡Pah! Te destruyen por todos lados. Y eso es lo que también están haciendo ahora. Es una crisis del PDG, pero está siendo aumentada por los partidos políticos, que ahora los atacan traidores por todos lados, en los titulares los matan, los titulares los controlan también los amigos de los partidos políticos, los megaempresarios, no hay ninguna noticia. Y eso yo lo viví en carne propia, con la lista del pueblo, la terminaron aniquilando. ¿Para qué nos vamos a poner a hablar de la cantidad de operadores políticos que tenían los partidos políticos metidos adentro del movimiento que fue la lista del pueblo, lleno de operadores políticos? Y les cuento un cahuino, una papita, una cosa, de la mayor cantidad de ataques que recibimos mientras yo estaba en ese movimiento, tanto ataques mediáticos, como informáticos, como de operadores políticos, como de filtraciones a prensa, todo eso y más, no fueron de partidos de derecha, fueron de partidos de izquierda, de la izquierda más radical, de la izquierda que supuestamente es más de la causa. Puro que querían el electorado, le interesa el puro poder, la pura plata. Ese fue mi caso en particular. Y eso pasó en la lista del pueblo, se fueron cayendo los convencionales, ¿se acuerdan? Pum, renunció a uno, otro, después otro, después otro, después quedaron cuatro, se llamaban pueblo constituyente, que de eso igual renunciaron a alguno. Después al final la cuestión terminó siendo ya, pero cualquier cosa, cualquier cosa. Y Parisi se dio cuenta de eso y dijo, ah chucha, yo tengo que en vez de andar pidiéndole castigo a la gente, agarrar a la galla y tratar de que, chucha, no se me baje ningún diputado, porque si no, mi bancada política, por ende mi partido, por ende yo, vamos a perder fuerza. Entonces ahí fue cuando sacó estas declaraciones. Perdonen, antes de estas declaraciones, Franco lee una carta que le enviaron sus diputados, los diputados, los tres diputados que votaron por Milosevicmas, el Cherif Gaspar Rivas, que se abstuvo de la votación, le enviaron esta carta a Parisi para que Parisi la leyera en su programa Bad Boys. Vamos a escuchar esa carta y después vamos a escuchar lo que dice Parisi al respecto. Y en el entendido que la base del PDG te oyen, nuestra intención es extender el siguiente comunicado. La diputada Karen Medina, el diputado Rubén Villarzo y el diputado Francisco Pulgar comunican que la votación realizada el lunes recién pasado obedece a mantener la palabra al acuerdo administrativo firmado previamente al juramento a la fecha 11 de marzo de 2022. Es menester mantener la palabra y el honor de un acuerdo respetado. Que el voto no es al diputado Vlado Milosevic. No es al diputado Vlado Milosevic, sino que mantener la palabra empeñada. Es fundamental que las bases sepan que no hay traición alguna, ni menos en faltarles al pensamiento de centro que tenemos en nuestras prioridades partidarias. Por cuanto en nuestro partido no hay espacio para las ideas liberales, ni menos totalitarias. Pues ante todo, somos demócratas. Finalmente, no olvidar que las mejores ideas de un sector u otro que consideramos que son buenas para Chile, las implementaremos. El PDG y Chile son primeros. Tengo que agregar que el diputado Caspar Rivas, él no votó por el señor Vlado Milosevic, ¿ok? Pero él también concurre a esta carta sin la frase o el párrafo indicado en donde se individualizan a los dos, a los tres diputados en cuestión. Muchas gracias a los tres diputados, a los cuatro diputados. Ya, 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 ya. Por haberme enviado esta carta. Y creo que es un gran, pero gran, gran paso para que busquemos la unidad y la mejor coordinación porque Chile necesita al PDG y el Parlamento necesita a nuestros parlamentarios. ¿De acuerdo? Así que creo que esto sea un tremendo, tremendo, tremendo paso. Tremendo. Y quiero decirte que todos, todos cometimos errores. Todos, todos, ¿ok? Y la generosidad y grandesidad que tiene el PDG, que somos un partido de la gente, de la gente. Espero que esto ayude a cimentar una sola cosa, a que estemos más unidos que nunca y demostrar que el PDG unido, que podemos estar enojados si nosotros también hemos peleado con Barba Yelata, con Juanma, con Pedro, que es Pedro muy sensible, se hace duro pero sensible. Ya, ya, ya. Ya, ahí se pone a hablar de Pedro, sensible, ya. ¿Para qué vamos a seguir escuchando? Buena onda. Importante todo lo que dijo anteriormente, pero ya que Pedro es sensible, el duro, ni siquiera sé quién es Pedro de partida. Y a Gubernati, ¿para qué hablar? Ni lo mencionó. Ese ya quedó todo funado, parece. Ni siquiera me entendí, ni me acordé. O sea, ni siquiera caché qué pasó con Gubernati. Pero a Gubernati ni lo mencionó. Le hizo su ghosting a Gubernati ahí, Parisi. Le hizo su ghosting. Pero volviendo a lo importante, esto, como acabamos de hacer en este análisis, ustedes se podrán dar cuenta de que este cambio de parecer de Parisi lo hizo porque se dio cuenta de que, como hemos dicho anteriormente en este canal, que si sus diputados se bajaban, que ya estaban amenazando con bajarse, se le caía la hueá entera. ¿Por qué? Porque pierde votos, pierde fuerza, pierde poder, entonces pierde menos opciones de ser presidente en 2026 o de tener una campaña digna. Porque tiene posibilidades, tiene posibilidades. Si salió tercero y las cartas están acá, ella más podría. O sea, por cómo va la cosa, la izquierda la tiene difícil para el 2026. Está todo en un breve, falta tiempo todavía, pero, como ya dijimos, el tiempo vuela. Pero, fíjense esto, fíjense este timeline. Primero, los diputados piensan en bajarse, diputados, porque votaron que es la izquierda, expulsan a uno de esos diputados, después, los otros tres diputados llaman a la PDI a investigar a la bancada de diputados que los expulsaron por no haber cumplido el reglamento o por tener un reglamento fraudulento que no aplica a las normas del Congreso y que la PDI está investigando eso con recursos públicos. O sea, diputados, diciendo ahí, investiguen a mis colegas diputados de mi bancada porque me quieren sancionar injustamente. ¿Ya? Y, junto con eso, Franco Parisi pidiendo sancionar a estos diputados. Después de eso, los diputados amenazando nuevamente con que se van a bajar estos diputados que están en la mitad de esta purga. Después de eso, Franco Parisi haciendo un video llamando a la unidad para que no se le caiga la casa de Naipes, como bien llama la serie. Y después de eso, ¡pum! Se acentúa la crisis del PDG, Ollarzo prepara querella contra Navellán y pide expulsión de la bancada. ¡Pau! O sea, tenís campo minado por todos lados, ya está quedando pero la escoba dentro de la bancada. Justo cuando tal vez se estaba solucionando un atavo por acá, estaba ahí, Tony Soprano tenía ya a los compas listos, ya, bueno, seamos amigos y todo, ¡bum! Oye, esta me dijo que mi familia había negociado puesto en el gobierno y que mi mujer trabajaba en el gobierno y que yo por eso voté por la izquierda porque me ofrecieron plata, que perfectamente puede que sea cierto, si con estos políticos uno nunca se sabe, pero la otra dice ya, y tú tal por cual te compraron los votos venía un vendido, vendido, vendido. Y el otro dice ¿sabís qué? Querellas. Y voy a pedir formalmente que te expulsen de la bancada. Entonces ahora París y D'Arquiao pero peinado para atrás dice acabé de sacar un video llamando en unidad con música, con unos violines atrás y de repente ¡tah! Ni siquiera la habían contado esta weá, obvio que no la habían contado y Rubén Ollarsu ¡pum! Querellas contra su contra Navellán de su bancada que es un atago que ya ni siquiera tiene que ver porque todo por la votación por Flavio Miróse pero es un atago que ya que era aparte de este otro grupete que ya se estaba que ya habían enviado una carta ya habían enviado una carta para reconciliarse pero no ¡pum! Hay atago acá entonces si se va la otra igual el poder pierde movimiento con la otra me refiero a Gloria Navellán pero ¿qué piensan ustedes de este análisis que ya se ha hecho un poco largo pero entretenido como siempre porque este análisis en el Coliseo de Chile como yo le digo más conocido como el Congreso de Chile siempre son buenos de hacer son buenos de hacer porque muchas veces la chuntamos a lo que decimos y muchas veces no la chuntamos pero más importante si la chuntamos o no lo importante es comentar informar y tratar de cómo estos políticos están tratando de hacer sus triquiñuelas para que por lo menos podamos pensar nosotros tal vez un paso adelante o por lo menos estar al tanto de que no y saber por nosotros mismos de que no nos están haciendo los Larry de que no nos están haciendo hueones perdóneme la expresión a nosotros espero que les haya gustado este video como siempre no olviden suscribirse es un clic suscríbase de una vez que no lo he hecho por favor querida querido y nos vemos en un próximo video muchas gracias hasta pronto